Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Y ya estamos en Tueleca Yoko Y esta vez nos toca con la P90 Si Me acabo de comprar esta Para la serie Como veis, está para estrenar No tiene ninguna kill Es la Virus Stattrack Es un arma que, bueno, salió en la operación Breakout, creo Eh Salió en la operación Breakout Y... What? ¿Qué pasa? Y a mí es un arma que Me gustaba, me parecía bonita Y bueno, tampoco era muy cara No sé si son 3 euros o así Así que me he comprado esta Y... Y solo la cambiaré, pues Por una sin mob, seguramente Y así ya completo la colección de asimón Porque como bien sabéis, ya tengo Tengo todas menos la P90 Me gusta esta Así con las... Con los zombies Madre mía, como me hago las dobles Que asco Sois unos cabrones ¿Para qué nos vamos a engañar? Sois unos cabrones ¿Vosotros queréis que a mí me echen de las partidas? O que me coja asco la gente Me decís almas de mierda La P90 La autonub Sois unos cabrones Que cabrón El noob El noob Vale, yo confío que en esta partida Puedo matar unos cuantos Con mis habilidades Básicas Que joder Mirar, mirar Oh Dios ¿Dónde? He escuchado un respawn Pero no sé dónde Aquí Aquí Diju, bro Diju Amazing performance Vamos No puedes luchar con... Espera a mí Igual sí Vamos para B Aquí, encerraditos Vale, aquí hay uno Aquí hay otro Muerto Tengo que mantenerme por esta zona Esta es mi zona de vida Para así llamarlo Madre mía La zona de vida ¿Cómo la limpio? ¿Cómo limpio la zona de vida? Es que no, ni me la creo Ampli, pepó Nos cargamos Y a correr Un por aquí Tiene que haber uno No No Nada por aquí Ahora sí No A ver, seguimos corriendo Seguimos corriendo No hay nadie Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Hay uno en basura Un basurero Como polla sea Pero Yo voy a matar a este Vale, vale Primero muerto ¿Cuántos llevo? Quiero saberlo ¡Noob! Hijo de ¿Cómo? ¿Cuánto llevo? Ah, muerto Muerto Vale, ¿cómo voy? Segundo Voy, segundo Antelito No he puesto el voice en hable este Para mutear a todos Porque quiero ver cuando me flamean Y todo eso Se me mola Ya que llevo un arma de mierda Pues dejo Esto puesto Para ver cuando me insultan Si me insultan Claro Si no me insultan Pues No lo sé Yo Yo insultaba A un cabrón Que juega con P90 Madre mía Me ponía fino Es el noob Es mi enemigo Número uno El noob Tío, pero ¿cómo me refaunean la espalda? ¿Qué es esto? ¿Call of Duty o qué? ¡Muere! Están pillando Por... ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Madre mía! Menudas skills 25 Yo acabo con 40 kills La partida Con 40 pepos Acabo No Mires para acá ¡No! El noob, tío Tenía que ser el noob De los cojones Me cago en... Cuidado Cuidado Filio de puta P90 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Madre mía! Le he dejado 84 en 6, tío ¿Cómo era 84 en 6? Este juego está mal ¡Joder! Puta ¡Vamos! ¡Tío! 50 en 4 Pero esto está mal Me la han dado defectuosa Coño Que esto es de mi equipo ¡Joder! Estoy perdidísimo Tío Estoy... No sé No estoy acostumbrado A jugar con esto Me siento sucio Y... Apesto Cuando termine De esto Me voy a pegar una ducha Lo juro Con agua fría Encima ¡Ay! Para madre Se ha vengado No, tío Se vengo Muerto Hay otro No pasa nada Mato a este Recargo y voy a por él 3, 2, 1 Con la autonuv Vale Me consuela saber Me consuela saber Que no soy el único cerdo De la partida 97 Al por culo Cerdo Vamos, vamos Vamos, vamos No, tío Pero... Te lo juro ¿Qué pasa? ¡Vamos! A la mierda 40 kills Y quedan 3 minutos Me voy a por las 50 Sí, sí, sí Vale, uno aquí Muerto Pero detrás viene peña Madre mía Quitad Dejar de entrar a juegos Que no veo el mapa ¡Ay, Chris! Chris le mao Chris le mao Chris le mao No hay nadie por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Ahí Ahí había otro Pero ha muerto ¡Hala, tío! No lo he visto ¡Qué asco me estoy dando, tronco! La P90 todo el día Claro, imaginaros Que la gente Bueno, normalmente La mayoría de la gente No sabrá Que coño ¿Por qué estoy jugando Con P90? Te creerán que soy Un fruto manco Pero En verdad no Gente Que es por la serie Que yo no quiero Los inventores me obligan Vale, vale Madre mía Cómo me he puesto ahí En un segundo Y por aquí Tiene que haber más gente Ahí está Ahí está Aquí hay otro Eh Madre mía Con la mocha Ojo No me ha visto Ojo Sí me había visto 587 puntos Igual llego a las 60 kills Ni de coña, ¿no? Sería súper salvaje 51, ¿no? No, no Ni de coña 52 A ver si lo consigo 52 Aquí debajo tengo uno 53 54 No, me mates Muere 55 Vamos Vamos Where are you now? Ah No, así no es Da igual 55 No los matéis No, no 56 Vale 57 No sé quién me habla Pero dejadme 57 ¿Dónde están? Necesito matar Con la cono Joder ¿Por qué coño no muere? Vamos 59 No Chris Quitando silenciador 60 kills Vamos Toda la coneada Qué asco Pero va Que las supero Las 60 Madre mía 60 petardos Tengo que llegar a 61 No me jodas Ahí está Vamos No me quedo en 60 Vamos 62 Madre mía 709 puntos Y 62 kills Qué asco Tío Qué asco De verdad Nada Espero que os haya gustado Poned en los comentarios Como siempre El siguiente arma de Grey Que juegue Y nos vemos en más vídeos No seáis tan asquerosos Por favor Me voy a pegar una ducha Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós